En este vídeo vamos a ver cómo hacer una composición muy básica trabajando con el Nuke. Bueno, yo acá estoy renderizando una secuencia animada de este personaje del MMD en el Blender. Vemos que me está renderizando el personaje. Este personaje está siendo renderizado pero sin el fondo. O sea, me estoy guardando, me estoy llevando un alfa, que es lo que me va a dar justamente la transparencia para tener solamente el modelo. Sin necesidad de tener este fondo blanco que vemos acá. Acá en el render yo estoy mirando el canal que dice color. Pero también me estoy llevando el alfa. Si me fijo acá en este botón vamos a indicar que nos muestre solamente el alfa. Que sería básicamente la capa de transparencia de este render. Donde está en blanco quiere decir que va a ser completamente opaco. Donde está en negro va a ser completamente transparente. Y luego obviamente tenemos los canales rojo, verde y azul. Que tenemos acá al final. El rojo, el verde y el azul. Estos canales básicamente muestran la cantidad de color rojo que va a tener la imagen final. Pero mostrándolos en colores blancos y negros. O sea, donde tengo una mayor cantidad de color blanco. En este caso yo estoy en el canal rojo. Donde tengo mayor cantidad de color blanco es donde va a haber mayor cantidad de rojo. Lo mismo va a pasar con los canales verde y azul. Sería básicamente como un canal alfa. Pero nos está mostrando en escala de grises donde va a haber mayor cantidad de un determinado color. Por ejemplo, acá yo estoy bien parado en el canal azul. Donde tengo mayor color blanco significa que voy a tener un color azul más intenso. Donde tengo un color más oscuro va a haber menor cantidad de color azul. Esto va a pasar lo mismo en todos los canales. Para formar un color blanco completamente blanco. O sea, para formar un color... Por ejemplo, este blanco voy a notar que en este caso voy a necesitar un color completamente rojo, completamente verde y completamente azul. O sea, un valor máximo en esos canales. Que va a estar representado con un color blanco. O sea, para formar el color blanco en la composición final necesito un blanco completo en cada uno de estos canales. Bueno, eso sería básicamente lo que estoy haciendo acá. Voy a pausar esto. Porque no voy a esperar a que renderice todo. Vamos a detener. Igual falta un montón de renders. Acá estoy en el cuadro 2466. De 5000 y pico. Vamos a detener esto por acá. Vamos a copiar este cuadro. 2466. Así, en el próximo render ya arrancamos desde acá. Y voy a guardar esto. Bien. Vamos a ver por acá. Hay algo interesante. Ah, para sacar este fondo... Que sea con fondo transparente. Tienen que ubicarse en una parte... No me acuerdo dónde era que estaba. Vamos a ver. Creo que era en film. Sí, acá está. Acá está la opción de transparente. Si activan esta opción, se les va a guardar el canal alfa. Voy a cambiar esto. Vamos a ponerle auto detect. Y acá donde dice width, que sería un premultiplicado. Creo que va a ser... Que sería como una especie de transparencia que hace en el borde de la imagen. Esto, width 1.5, sería la cantidad de pixeles que va a tratar de difuminar. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar el blender. Voy a guardar esto de nuevo. ¿Ok? Y cierro el blender. Vamos a abrir el nuque para ver qué podemos hacer con estos... Con esta composición. Vamos a hacer algo básico porque... La verdad no tengo muy claro todavía el tema del nuque, pero... Vamos a mostrar también algunos atajos de teclado que nos pueden servir. Les voy a mostrar más o menos dónde están mis archivos. Están por acá. Doble clic. Van a ver que les aparece el fondo transparente. Acá yo al principio había tenido un problema con los ojos. Van a notar que los ojos en esta parte están completamente oscuros. Luego me di cuenta de este error y lo corregí. Que ya serían los últimos frames. Pero los primeros frames tienen este problema que después voy a tener que volver a renderizarlos. Voy a ir a uno de los últimos frames. Vamos por abajo. Y por ejemplo, vamos a ver... Alguno que me muestre bien la parte de la cara. Vamos a buscar, por ejemplo, alguno de estos. Ve que ahora el problema está corregido. No me había dado cuenta al principio, por eso rendericé de esa forma. Pero después sí lo corregí. Ahí está. Bien. Vamos al nuque. A ver si ya se abrió. Ahí está. Y acá vamos a comenzar a hacer algo con esta secuencia animada. Vamos a hacer clic derecho. Elegimos imagen. Y elegimos el nodo read. Para leer la imagen. Vamos a buscar en nuestro directorio donde se encuentra esa secuencia animada. En mi caso está en el disco F. Y acá voy a buscar en la carpeta temp. Y acá están los renders. Elegimos secuencias. Si no está activado, lo activan. Y elegimos open. Ok. Ahí está. Acá automáticamente va a detectar hasta qué cuadro llega. Fíjense en el frame range. Desde el cuadro 1 hasta el 2465. Y vamos a conectar esto al visor. Ahí está. Perfecto. Ahora. Vamos a acomodar un poquito esto para que no me quede tan chico el visor. Voy a traer esto por acá. El curve editor también. Y el dovesheet también. Si quiero cerrar este panel. Hago clic en este botoncito. Y elijo close pane. Ahí está. Voy a achicar un poquito esto. Vamos al node graph. Y acá tengo mi render. Mi secuencia animada. Si yo avanzo en la línea de tiempo. Vamos a ver que nuestro personaje comienza a bailar. Ok. Vamos a corregir un problema que veo ahora. Que es el siguiente. Fíjense en el borde de esta imagen. Como está todo pixelado. Todo pixelado. Esto se debe a que desde el blender ya viene la imagen así. Lo que tenemos que hacer es lo que se llama un pre multiplicado. Pre multiplicado quiere decir que va a agarrar la imagen. O sea, la imagen sin transparencia, sin nada. La imagen con el fondo negro como teníamos en blender. Y la va a multiplicar por el canal alfa. Acá, si presionamos la tecla A en el visor. O en este botoncito. Bueno, a ver. No me deja ver los canales. Acá, en este botón. Vamos a ver que tenemos rojo, verde, azul y el alfa. Era lo que trajimos del blender, ¿no? Acá puedo ver el canal rojo, canal verde, canal azul. Y el canal alfa de esta imagen. Si yo quiero eliminar ese borde. Estos bordes que vemos acá. Vamos a ir a ver al principio. Ve que esto se mantiene en todos los fotogramas. Fíjense como está todo el borde rasguñado. Todo el borde pixelado. Bueno, si yo quiero eliminar esto. Lo que tengo que hacer es multiplicar la imagen. O sea, con fondo negro. Y la tengo que multiplicar por el canal alfa. Por el canal alfa que sería este. ¿Ven que el canal alfa está prolijito? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es. Vamos a utilizar un nodo que se llama premult. Justamente va a multiplicar el canal alfa con la imagen. Vamos a ver. Vamos a acercarnos acá. Y lo voy a dejar acá para que vean. Y acá, en este lado. Vamos a utilizar un nodo que se llama premult. Que la verdad no me acuerdo dónde estaba. Acá teóricamente están todos los nodos. Si hacen clic van a encontrar varios nodos. El premult me parece que estaba. Bueno, no me acuerdo. Entonces vamos a hacer. Bueno, elegimos el nodo. El nodo read. Presiono tab y elegimos premult. Premult. Acá me aparece en la lista y elijo este nodo. Fíjense cómo ahora cambia la imagen. Fíjense que el borde ahora queda mucho más prolijo. Acá tengo el premult. Si presiono la tecla D lo desactivamos para comparar. Fíjense cómo queda sin este nodo. Y con el nodo. ¿Ok? Ahí vemos la diferencia que hay. Vamos a otro cuadro. Así lo podemos ver mejor. A ver. Vámonos para adelante. Por ejemplo acá. Vamos a desactivar el premult. Fíjense acá en esta parte. Cómo queda mucho más prolijo. ¿Ok? Bien. Vamos a construirle un fondo a esto. Vamos a elegir un nodo constante. Un color constante. Me paro en cualquiera de estos lugares vacíos. Hago clic. Para que no me elija ningún nodo. Porque si eligen un nodo. Y le agregan otro. Lo va a conectar. En este caso no necesito que lo conecte. Sino que esté suelto el nodo. Así que vamos a elegir la tecla Tab. Y acá vamos a ponerle un Constant. Constant quiere decir que va a ser un color constante. ¿Ok? Cada vez que ustedes agregan un nodo. Se les va a abrir las propiedades. Vamos a ir al NodeGraph. Y acá vamos a poner un color. Doble clic para entrar en las propiedades. Vamos a buscar un color para esta imagen. Para este constante. Y vamos a buscar por ejemplo algún color. Vamos a elegir cualquier color. Después lo podemos modificar. Bien. Tengo mi color constante. Para combinar estos dos nodos. Vamos a utilizar un nodo que se llama Merge. Que me permite hacer una mezcla entre dos imágenes. Vamos a presionar la tecla Tab. Y elegimos Merge. Elegimos Merge. Y ahora van a ver que les aparece este nodo. Que tiene dos entradas. La entrada A y la entrada B. Si me fijo en las propiedades de este nodo. Doble clic. Van a ver que lo que va a hacer este nodo es. Va a posicionar una imagen sobre la otra. Acá la operación dice Over. Que significa sobre. O sea. Básicamente lo que va a hacer este nodo. Va a agarrar la imagen A. Y la va a poner sobre la imagen B. Nosotros queremos poner esto. Que tiene transparencia. Sobre este fondo. Ok. Entonces. La imagen. La entrada A. Sería este flujo que viene por acá. Vamos a conectarlo acá. Ahí está. Pero vemos que se conectó al revés. O sea que acá me conectó con la entrada B. Y si yo agarro el A. Lo conecto de este lado. Fíjense lo que pasa. Es justamente lo opuesto a lo que quiero. Yo quiero que este. Este que tiene transparencia. Quede sobre este fondo. Acá me está haciendo que el fondo. Quede sobre esta imagen. De nuestro personaje. Un atajo de teclado interesante que tenemos. Es intercambiar las entradas. Para intercambiar las entradas. Tienen que presionar Shift y la tecla X. Creo que era así. Separan sobre el nodo. Shift X. Shift X. Ahí está. Ahora sí. Fíjense. Como cambió las entradas. Ahora la entrada A. Es nuestro render. Blender de Blender. Y la entrada B. Es el color constante. Y ahora es justamente lo que nosotros queremos. Nosotros queríamos que la imagen que tiene transparencia. Que es esta. Quede sobre este fondo. De color violeta o rosado. Y acá vemos el resultado. ¿Ok? Vamos a encontrar un problema. Que sería esto que vemos acá. Vemos que en el borde se está estirando. Recuerden que esta imagen que nosotros renderizamos es una imagen en 1920x1080. Lo que es Full HD. Pero el proyecto nosotros no lo definimos en ningún momento. El proyecto lo está considerando como 2K. Por eso es que al agregar esta imagen. Que es mucho más chica que el tamaño del proyecto. Lo que hace es tratar de estirar estos pixeles del borde. Para llegar a completar el tamaño del proyecto. Que es de 2048 x 1556 pixeles. Bueno, para corregir este problema que tenemos acá. Tenemos que modificar lo que serían las dimensiones del proyecto. Para hacer esto. Vamos a presionar la tecla S en el No Graph. Presionamos la tecla S. Y ahora me aparece el Project Setting. Que serían las dimensiones del proyecto. Vamos a cambiar las dimensiones. Donde dice Full Size Format. Vamos a elegir justamente el tamaño. De lo que estamos renderizando en Blender. Que sería el formato Full HD. De 1920 x 1080. De esa forma corregimos el problema. Y ya no tenemos este estiramiento de los pixeles. Otra cosa también importante acá. Es la cantidad. Mejor dicho. La velocidad de reproducción. En Blender yo estoy renderizando las imágenes a 30 cuadros por segundo. Acá me aparece en 24. Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle en 30. Para que se reproduzcan como corresponde. Y una vez que corregí esto. Vamos a volver al NodeGraph. Y ahora sí. Tenemos todo corregido. Todo el tema del proyecto. Perfecto. Y acá vemos. Nuestro personaje. Efectuando la animación. Voy a cambiarle un poquito de color del fondo. Vamos a ver. Vamos a cambiar este color. Y vamos a modificarlo. Por ejemplo. Con un color que sea parecido a este. Si queremos hacer un muestreo de color. Lo que tenemos que hacer es presionar este cuadradito que está acá. De color. Ven que ahora desaparece un gotero. Bueno. Lo que tienen que hacer es presionar Control. Y hacen clic en un lugar. Para muestrear ese color. Vamos a muestrear alguno de estos colores. De nuestro personaje. Por ejemplo este. Y ahora. Con este color seleccionado. Lo podemos ir modificando. Vamos a modificarlo. Para que no quede tan. Tan idéntico. El mismo color que tenía. Y así quedaría nuestro. Nuestro fondo. Vamos a presionar Play. Ahí vemos como está efectuando la animación. El problema. Mejor dicho. El problema no. Lo que si vemos es que. Es que esto no queda bien incorporado con el fondo. Porque. Vemos que. En los bordes básicamente. Vemos que hay un. Pasa de este color directamente. Al color del personaje. Cosa que en realidad no sucede. En la realidad. Lo que pasa es que tendríamos que tener como una especie de. Difuminado del color de fondo. Sobre los bordes. De nuestro personaje. A esto se le llama. Se le conoce como Light Wrap. O envoltura de luz. La luz que viene de atrás. Va a envolver. Y va a tomar. Un tono del fondo. Sobre el borde del personaje. Justamente es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicarle. Un Light Wrap. O una envoltura de luz. Vamos a corregir esto. Si queremos. Si queremos. Que esto quede un poquito mejor. Vamos a. O más prolijo. Presionan Control. Y desaparecen unos nodos intermedios. Si hacen clic. Pueden ir corrigiendo esto. Para que quede un poquito más prolijo. Y acá. Vamos a. Aplicar. Lo que sería. El Light Wrap. Veamos. Vamos a. Agarrar esto. Antes del premultiplicado. Voy a aplicar el Light Wrap. El Light Wrap. Tampoco me acuerdo. Donde está. Pero. Por algún lado. Debería estar esto. Bueno. No importa. Vamos a. Presionar Tab. Y vamos a buscar. Light Wrap. A ver. Eso aparece. Ven que tengo dos entradas. La entrada A. Y la entrada B. La entrada A. Es nuestro nodo. Del personaje. Y la entrada B. Va a ser el color. Que se va a envolver. Alrededor de nuestro personaje. En este caso. Nosotros queremos. Que utilice. Este color de fondo. Por lo tanto. A ver. Voy a. Abrandar un poquito esto. Vamos a conectarlo. A este nodo. Que tiene por acá. Presiono Control. Hago clic acá. Y vamos a. Conectar. La entrada B. A este nodo. Fíjense. Está tomando. Como iluminación de fondo. Me está tomando. Este nodo. Este color. Y como entrada principal. Me está tomando. El. El render. Voy a las propiedades. Y ahora. Ah. Antes de hacer esto. Vamos a mirar. Este Light Wrap. Puesto que en el visor. Estoy mirando. La imagen final. Así que vamos a conectar. Con el 1. Voy a conectar. Directamente. Al Light Wrap. Y vamos a fijarnos. En el borde. Acá estoy haciendo. El premultiplicado. Después del Light Wrap. Lo pueden hacer antes. Pero. Siempre es conveniente. Dejar el premultiplicado. Después de que hacen. Todas las operaciones. De corrección. De color. Bien. Vamos a. Vamos a. Light Wrap. Y vamos a modificar. Por ejemplo. Estos parámetros. Vamos a modificar. La intensidad. Fíjense. Como. Si yo subo. Este valor de intensidad. Como va cambiando. El borde. Del modelo. Voy a. A ver. Voy a cambiar esto. El premultiplicado. Lo voy a dejar. Antes. Antes. Antes del Light Wrap. Para ver. Como queda. De esa forma. Si ustedes quieren. Quitar un nodo. Por ejemplo. Yo quiero. Desconectar. Este nodo. De acá. Presionan. Control. Y. Control. Y. D. Me parece que era. A ver. Elijo el nodo. Control. D. Ahí está. Desconecta. Pero. Vemos que desconecta. La entrada. Pero no la salida. Vamos a dejarlo como estaba antes. Si yo quiero separar. Este nodo completamente. Presionan. Control. Shift. Y. X. De esta forma. Vemos que el nodo queda. Completamente separado. Pero. Sin embargo. El resto. Queda conectado. Ok. Entonces. Este premull. Lo voy a poner antes. Para ver como queda. Esto. De todas formas. Después lo voy a conectar después. Solamente para que no me quede. Ese borde tan. Tan feo. Vamos de nuevo. A el light wrap. Y. Vamos a subir este valor. Acá. Quizá. Como los colores son muy parecidos. Vamos a modificar. Este valor constante. De nuevo. Doble clic. Y. Vamos a cambiar. Este color. Vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle un color. Más tirando el violeta. Ahí está. Bien. Fíjense ahora. Como. El borde. En el pelo. Se nota bastante. Fíjense acá. Vamos a ir al. Light wrap. Como. Modificando estos valores. Cómo obtengo este. Esta luz. Que sería del fondo. Con este diffuse. Podemos. Subir o bajar. La intensidad. Pero. Ahí notamos claramente. Como ahora. La luz del fondo. Se está metiendo. En los bordes. De nuestro render. Ok. Vamos a extender. Un poquito más. Esto. Ahí está. Y ahora. Tengo una integración. Sería un poquito mejor. Vamos a ver el final. Que es donde está mezclado todo. Sería este. Fíjense como ahora esto se integra un poco mejor. Queda mucho más integrado. Doble clic. Para seguir corrigiendo. De esta forma. Así nos quedaría con el light wrap. Fíjense. Vamos a desactivar el light wrap. Con la tecla D. Como queda. Sin esta luz. Quedaría. Está completamente separado. O sea. La imagen. Y atrás el fondo. Y con el light wrap. Vemos que queda mucho más. Integrado. Ok. Bien. Vamos a cambiar este color. Por otro. Vamos a. A ver. Vamos a ir probando. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Por ahora. Y vamos a. A ver. Que más podemos hacer acá. Ah. Si ustedes quieren agregar. Un nodo. Un nodo suelto. Uno de estos puntitos que vemos acá. Sin ningún tipo de conexión. Lo van a hacer presionando. El botón. Que creo que era el punto. El que está al lado de la coma. Bueno. El punto. Presionan en un lugar vacío el punto. Y les agrega este nodo. Ok. Con este nodo lo pueden conectar. Por ejemplo. Por ejemplo acá. Lo podemos conectar. Pero en este caso vamos a borrar esto. Vamos a dejarlo como estaba antes. Y esto sería básicamente una forma. Ah. Este premultiplicado. Presiono Shift. Ctrl Shift X. Para sacarlo de acá. Lo vamos a poner acá al final. Y de esta forma. Tenemos nuestro. Nuestro primer. Nuestra primer composición. Podemos agregarle. Una corrección de color. A lo que sería este render. Vamos a. Vamos a probar. Agregarle un color correct. Elijo el Light Wrap. Y elijo. Tab. Color correct. Ups. Color correct. Correct. Bueno. Este color correct. Es básicamente un corrector. Donde dice Master. Significa que va a aplicar estos valores. A. Digamos. Lo que sería. La composición entera. La composición. De los canales rojo. Verde y azul. Recuerden. Que vimos al principio. Que los canales rojo. Verde y azul. Eran canales. Que estaban. Que nos mostraba. Colores en blanco y negro. Donde era blanco. Tenía mucha intensidad. De ese color. En el caso. Por ejemplo. De canal rojo. Si tengo. Un color muy blanco. Quiere decir. Que ahí voy a tener. Rojo al 100%. Si tengo un color muy oscuro. Por ejemplo. Un negro. Quiere decir. Que ahí. No voy a tener color rojo. Esto. Se aplicaba. A los tres canales. Fíjense. Si yo presiono. Rojo. O. R. Verde. Y azul. RGB. Ahí veo. Los tres canales. La composición. De estos tres canales. Obviamente. Me da esto. Que es como se mezclan. Esas cantidades. De colores. Rojo. Verde y azul. Que es lo que obtengo ahora. Y con este color correct. Con el canal master. Voy a modificar. Básicamente. Esto que vemos acá. La composición entera. Después puedo trabajar. El tema de sombras. En las partes que están más oscuras. Medios tonos. Que serían los colores intermedios. Y los realces. Que serían los colores. Más tirando al blanco. Por ejemplo. En esta parte de las manos. Fíjense. Vamos a buscar. Por ejemplo. Highlights. Que sería esta parte. Que es donde está más blanco. Yo subo la saturación. Fíjense lo que va a pasar. Fíjense como se. Como sube la cantidad de color. Porque estoy modificando la saturación. Vamos a exagerar. Lo vamos a poner en 10. Fíjense como las partes que están más blancas. De la imagen. Como aumenta la cantidad. Y da de ese color. Ok. Vamos a dejarlo en 1. Como estaba al principio. Podemos. A ver. En las partes que están más oscuras. Por ejemplo. Acá atrás del pelo. Que no se distingue absolutamente nada. Podemos ir a shadows. Y modificar. Por ejemplo. El gamma. Vamos a probar. Fíjense que con el gamma. Yo lo que hago. Estoy dándole un poquito más de brillo. O más de iluminación a la parte donde está la sombra del personaje. Acá quizás es muy exagerado. Vamos a bajar esto. Vamos a ponerle un valor de 1.2. Puede ser que esté bien. Vamos a subir la saturación en general. Con el master. Que sube la saturación en todo. En todo lo que sería la imagen. Vamos a subir un poquito la saturación. Si yo subo al máximo. Pasa esto. No queremos eso. Vamos a subir un poco. Ahí está. Listo. Vamos a dejarlo así por ahora. Es una composición muy simple. Y vamos a renderizar esto. Para ver cómo queda. Vamos a ir al nodo graph. Acá. En la salida final. Vamos a agregarle un nodo. Que nos va a permitir. Escribir esto en un archivo. Ok. Todo lo que hicimos hasta ahora. Lo va a guardar en un archivo. Vamos a elegir el nodo merge. El último. Clic derecho. Y elegimos imagen. Y vamos a escribir. Con el nodo write. El nodo write. Sería este. Vamos a configurarlo. Vamos a configurarlo. Doble clic. Y vamos a configurar esta parte de acá. Acá donde dice file. Vamos a indicarle donde queremos guardar nuestro archivo. En este caso lo voy a guardar en el disco F. Que es donde tengo la composición que estoy renderizando todavía. Vamos a elegir test. Test.mob. Acá yo ya lo había hecho. Vamos a sobre escribirlo. Vamos a ponerle que sí. Y ahora me aparecen las opciones. Acá lo pueden guardar como secuencia de imágenes. O como video. En este caso yo voy a sacar como video. Con un video de quicktime. Con .mob. Y acá podemos modificar los parámetros. O sea. El codec de compresión. El tipo de archivo. Acá vemos los distintos tipos de archivos que podemos renderizar. Vamos a dejarlo con codec en h.264. La cantidad de cuadros por segundo. Ah. Me estoy olvidando de algo. El archivo de audio. Si esto va a ser un video. Tiene que tener audio. Por lo tanto. Acá podemos agregar nuestro archivo de audio. Si no. También lo podemos agregar en el NodeGraph. Acá podemos hacer. Tab. Y presionamos audio. Audio read. Audio read me va a permitir traer un archivo de audio. Vamos a ver este nodo. Acá lo tengo. Audio read. Y acá vamos a conectar nuestro archivo de audio. Vamos a hacer doble clic. Acá pueden buscar el archivo de audio. Yo voy a buscar alguno. Vamos a buscar por ejemplo. En el disco i. Perdón. En el disco h. Y por acá. Ups. Por acá debería tener algún archivo de audio. A ver. Vamos a ver dónde estaba esto. Vamos a ir a motions. Animaciones. Animaciones. Y. A ver si me acuerdo dónde estaba esto. Bueno. La verdad que no me acuerdo. Pero. A ver. Vamos a buscar por acá. Animaciones. Ahí está. Este es el nombre. Veamos. Veamos. Acá está. Y acá buscaría nuestro archivo de audio. Los archivos de audio que permite el. El nuque son en formato WAV. O en formato AIFF creo. Vamos a elegir el formato WAV. Abrimos. Acá me aparece. El archivo de sonido. Acá me aparece el rango. Y listo. Ya tengo mi archivo de audio. Que lo puedo conectar. Por ejemplo. Bueno. En este caso no hace falta conectarlo. Doble clic acá. Y elijo el archivo de audio que agregamos. Vamos a probar. Con este de acá. Y listo. Lo único que faltaría. Sería renderizar este video. Presiono el botón. Render. Render. Y acá le tengo que indicar. El rango. El rango que quiero renderizar. Por ahora me está renderizando. Desde el cuadro 1. Hasta el cuadro 1. Vamos a elegir. Global. Que sería el rango 1. Hasta el 2465. Que sería. Lo que tengo renderizado. Hasta ahora del blender. No es la totalidad. Porque son 5 mil y pico de frames. Pero podemos renderizar este parcial. Sería. Presiono OK. Y ahora comenzaría a renderizar. Me está generando un video. Con los 2465 frames. Me está renderizando a 30 cuadros por segundo. Que es lo que tengo acá. En un archivo .mob. Con un formato de compresión. H.264. Con este archivo de sonido. Como fondo. ¿Ok? Bueno. Yo voy a esperar a que termine de renderizar esto. Y les muestro como queda ese video. ¿Ok? Eh. Bueno. Voy a pausar el video acá. Y después. Nos vemos. Bueno. Ya está por terminar de renderizar. Faltan solamente algunos frames. Y listo. Ya termino. En el caso de que ustedes quieran trabajar con. Con la secuencia animada que trajeron. Por ejemplo. Recortarla. Recortarla desde un determinado frame hasta otro. Básicamente es trabajar como si estuvieran trabajando con cualquier editor de video. Lo pueden hacer desde el Dove Sheet. Vamos a ir al Dove Sheet. Y acá. Vamos a encontrar nuestra secuencia. Y podemos comenzar a recortar los extremos. Los bordes. Por ejemplo. Vamos a agarrar de acá. Moverlo. Si queremos que comience en otro frame. Podemos pararnos en los bordes. A ver acá. Voy a tratar de agrandar esto un poco más. Podemos pararnos en los bordes para tratar de recortar esto. Eh. A ver. Creo que era acá. Si podemos recortar. O podemos también. Agregar el archivo de sonido. Que la verdad no me acuerdo como era. Porque nosotros lo agregamos acá. Pero no lo vamos a escuchar. Cuando presionamos play. Entonces. En el Dove Sheet. Creo que es. En. Eh. Vamos a ver. Si me acuerdo. Eh. Vamos a ver. Donde estaba esto. Acá en View. Eligen Audio. Y acá. Van a buscar el archivo de audio. En mi caso. Es Audio Read 1. Que sería el nodo que agregamos. Y. Debería aparecer por algún lado. Cosa que no estoy viendo. Vamos a ver. Audio. Audio Read 1. Acá está. Y. Bueno. No lo estoy viendo por ningún lado esto. Vamos al Node Graph. Ese es el archivo de audio. Vamos a presionar play. A ver que pasa. Si tengo el sonido. No. No. Parece que no lo tengo. Eh. La verdad no me acuerdo como era esto. Bueno. No. No me aparece el archivo de sonido. Pero. Eh. Quizás sea el formato. El formato. Quizás no sea el correcto. A ver. Vamos a probar. Arrastrando directamente. El archivo de sonido. En formato. Doble clic. Arrastro este para acá. Claro. El archivo. O sea. El formato no me lo está tomando. Por más que me lo haya leído. En el archivo Read. Vemos que acá me está tirando un error. Así que. Tendríamos que convertir esto. Bueno. No lo voy a hacer por ahora. Vamos a ver el resultado final. De. Del render. Que acabamos de realizar. Voy a cerrar esto. Voy para atrás. Y acá está el archivo Test. Y es un video de QuickTime. Vamos a hacer doble clic. Y acá me aparece el video. Doble clic. Voy a presionar Play. A ver qué sucede. Vamos a frenar para no tener problemas con el Copyright. Pero bueno. Acá tenemos. El video. Vemos el problema de los ojos. Que me quedó muy mal al principio. Después lo corregí. Esto se debe al problema de materiales de Blender. Pero en un determinado momento me di cuenta y lo modifiqué. A ver. Voy a ver si me parece. Con los ojos corregidos. Vamos a avanzar. Acá está. Fíjense que en esta parte tiene los ojos negros. El fondo negro. Y después me parece corregido. Bueno. Esto se debe a que corregí el material de Blender. De los ojos. Pero bueno. Acá está el resultado. Vamos a dejar Play los últimos segundos. Y me despido de este tutorial. Así que nos veremos en el siguiente video. Espero que les sirva todo esto. Y chau.